Voy a grabar nuestra morada hoy de día, que allí no se veía. Mira. ¿Pueden? ¿Cómo está el ozo? ¿Promiguero? Es una oscera. Las bicicletas ahí, rescondidas. Vamos a las bicicletas. Y ahora vamos ahí a desayunar, allí a la estación. ¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!